Pero no al tiro. Primero, Diego Saez, para volver contigo en Estados Unidos y ratificar la formación de Chile y algún antecedente más de La Roja. Claro, Carlos Costa, tenores, porque, mira, vemos pasar aquí frente a nosotros al Chapita. José Pedro fue en salida porque ya ha terminado este pequeño trabajo de activación física, que es básicamente para soltar, algún trabajo de estiramiento nada más. Parece que concluyó ya porque pasaron algunos de los jugadores de la selección chilena. Veíamos a Johnny Herrera también. Los de la Católica siempre andan juntos. Lo sabe, el Gato Silva con el Nico Castillo, Cristo Fertoceli. Había un pequeño rumor que tenía que ver con que podían salir a comer afuera, como hicieron el viernes por la noche, cuando fueron a un restaurante de carnes brasileñas. Pero finalmente no, porque decía el amigo del bus que van a moverse ahora a las 12. Sin embargo, será a las 16 horas con 15 minutos cuando el bus de la selección chilena salga desde aquí, desde el Four Season Hotel, rumbo al Estadio Levi's. Entonces, antes de eso, se va a realizar una pequeña charla con Juan Antonio Pizzi, charla colectiva, no charla con el grupo. Y ahora, después de esta sesión de trabajo físico, de esta activación, solo el almuerzo a las 12 y media, que será aquí mismo en el Hotel de Concentración de la Selección Chilena Carlos, donde ya se sabe, la formación de Chile está totalmente confirmada. Cuando ustedes quieran, repasamos los 11 que van a enfrentar por Chile-Argentina. Vamos, Diego, juegue desde Estados Unidos y para todo el país a través de ADN Deportes, con los 11 titulares de la Selección Chilena para enfrentar a Argentina. 11 con 29, 11 con 29 aquí en California, la costa oeste de los Estados Unidos. Marquemos la temperatura también, 22 grados centígrados, una jornada grata dentro de todo lo que hemos vivido en los últimos días acá. Y a las 11 con 29 te contamos cómo formará hoy Chile frente a Argentina en el Levi's Stadium por el debut en la Copa América. Esta es la banda, pero la banda de Juan Antonio Pizzi para enfrentar de rojo, azul y blanco al albiceleste de Argentina para buscar el primer triunfo histórico frente a los albicelestes en la Copa América. Los últimos finalistas se ven las caras y Chile forma hoy con Claudio Bravo en la puerta, delante del capitán van a ser sus escuderos por la franja derecha el Guaso Mauricio Isla, los zagueros centrales Gary, Alexis, Medel, el de Concharí y junto a él Jarita, Gonzalo, Jara, cerrando la última línea Eugenio, el Geno Mena. En la zona de la mitad de la cancha aparecen Charles, Mariano Arángui con el número 20, con el 21 Jarepato, Marcelo Díaz y con el 8 el Rey Arturo, Arturo Erasmo Vidal. Y en la ofensiva, el de Trocotecán, Niño Maravilla, Alexis Sánchez con el 7, junto a ese 7 aparecen con el número 15, Jan Bocellur por la franja izquierda y Eduardo Jesús Vargas, el de Renca, completa. Amigos y amigas de ADN Deportes, hinchas de la Roja, linda y querida, la formación titular de Chile para enfrentar a Argentina. Ratificamos el equipo entonces, y antes de plantear y proponer lo que el Pancho nos sugería, esto de la pollita con los aprontes, la función de Arturo Vidal será interesante en este partido, ¿no? Me parece. Hay que interpretar la función de Vidal como la de un 10, él va a ser el 10, él va a ser el creador. Ayer le preguntaban en la conferencia de prensa que, bueno, que emitimos nosotros y él dijo, como emplazó al periodista que le preguntó y le dijo, ¿pero acaso tú no me has visto jugar en mi equipo? Así como, pero obvio que lo hemos visto jugar todos y de repente, y Vidal dice, porque yo juego al medio. Sí, pero Vidal es un tobocampista, ¿cachai? Parte de bien retrasado y llega a la área. Claro, claro. En cambio acá, yo creo que nominalmente tiene una responsabilidad distinta, mayor, ¿o no? Mayor en la creación. En la creación. Pero también Aránguiz puede ser 10, ¿eh? Bueno. Cuidado. Sí. Cuando empezó en Cobreloa tenía, era un enganche. Bueno, el partido con México creo que se repartieron un poco esa faceta. Yo creo que esa es la idea. Fueron muchos primeros. Una línea de tres más o menos, en línea, digamos, que marcan alternadamente y se proyecta alternadamente. Sí, Díaz tiene la obligación de repente retrasarse a la posición de los centrales, pero los otros dos pueden alternar el trabajo, ¿no? Bueno, hay una virtud que tienen los tres jugadores del mediocampo, Díaz, Vidal y Aránguiz, que son los tres jugadores muy talentosos. Entonces eso les da la facilidad y sobre todo en este caso a Aránguiz y a Vidal, ¿no es cierto? De tener la facultad de ser buenos habilitadores, jugadores de mucha ida y vuelta, en fin. Y por supuesto que Díaz es el que tiene la misión como volante ahí de contención, el que tiene más perspectiva, el que tiene más visión de campo, ¿no es cierto? El que va a tener el trajín desde atrás. Pero bueno, es quizás para mí la mayor fortaleza colectiva, ¿no es cierto?, del equipo. Siempre se pone el énfasis, no sé si será, creo suponer que es por sus campañas en Europa, porque son referentes, en fin, porque también son del gusto del hincha. O sea, siempre en esta selección se pone el énfasis en Bravo, en Medel, en Sánchez y en Vidal. Y a mí me parece, no sé si queda con la categoría del distinto de Chile, pero a mí me parece que Charles Aránguiz es fundamental. Y si Charles Aránguiz juega esta noche como al nivel de que lo conocemos, me parece que él puede ser factor en este partido, ¿no? Lo de Charles Aránguiz, me parece que es el jugador que es la buena noticia para Pizzi, ¿no? Hasta hace poco muy lesionado y llega, me parece, en buena forma, ¿no? O sea, él volvió, volvió y todos tenemos alguna aprehensión, creo yo, respecto a su estado, ¿no? Y volvió en Alemania, recuerdo que el primer partido fue al banco y jugó poquito, jugó ocho minutos, en el segundo partido jugó media hora, y en el tercero ya era titular, y en el quinto convirtió un gol. Me parece que Charles Aránguiz es fundamental, me parece que es un jugadorazo. Que volvió muy bien. No sé si comparte los tenores, pero me parece que él es un jugador fundamental.